A pesar de que la semana pasada el gobierno informó que habría rebajas para estudiantes y personas de la tercera edad con el fin de apoyar la economía de ambos sectores, sin embargo no se logró que los adultos mayores tengan este beneficio de pagar solo 10 pesos en lugar de 12. Ante esta situación, personas de la tercera edad comentan que deben de aplicarles un descuento porque no les alcanza o simplemente no debería de existir un aumento en el pasaje. Deberían de hacernos porque ya no tenemos dinero, ya no podemos trabajar. Pues ojalá nos hicieran un descuento porque la verdad a veces no tenemos ni para regresarnos, a veces tendríamos que pedir ayuda. No nada van los adultos mayores sino que simplemente no suban el pasaje porque no lo merece el servicio, es un servicio de lo peor. Si es muy elevado el pasaje, por ejemplo aquí estos señores 17 pesos, 17 pesos de ida y 17 pesos de venida, ¿cuánto sería? Cerca de los 40 pesos. El secretario de movilidad, Raimundo Martínez Carvajal, afirmó que no llegó a un acuerdo con los concesionarios del transporte porque no solo se necesita este beneficio, sino un sistema más complejo y por esto deben de buscar una solución adecuada. Comentó que por el momento únicamente 110 mil estudiantes de los 6 millones de usuarios mexiquenses tendrán el beneficio de pagar 10 pesos como tarifa mínima. El funcionario precisó que la Secretaría de Movilidad responde a la demanda de la ciudadanía y admitió que hay buenas propuestas para mejorar el servicio. Sin embargo, se requieren recursos para realizarlas pero no los tienen. Reportado para Canal 6, Cecilia González.